¡Qué bueno que nos siguen acompañando aquí en su programa desde la Mirandilla en el tercer circuito Centro Bajío en Opala de Villagrán! Y nos vamos con la categoría AAA, precisamente con los anfitriones, los regionales de Opala que iniciaron con Pial de Leonel Osornio calificado de 18 puntos Y en la tercera oportunidad nuevamente le mide el tranco a la yegua a cierta Pial calificado de 18 con 1 de canilla para 19 totales 37 de 2 Piales consumados y en el coleadero el Púa del Estado Jorge Chávez derribando de 6 con 2 de distancia para 8 puntos En el Quineteo de Toro en esta ocasión Eduardo Romero califica con base de 18 quita de berijero, bajarse sin ser lazado para 20 puntos Lo infraccionan con 2 por descomponerse para 18 totales Y en la terna tenemos al campeón individual empatado y nos referimos a Jaime Michel Velázquez Quien por cierto el próximo lunes inicia curso de verano en las instalaciones de la recientemente remodelada Villa Charra de Toluca, profesor Carlos Jan González Raúl Osornio culmina con lo que fue la terna Pial de 31 puntos, 15 de floreo, en esta ocasión 1 de la oportunidad y 2 por soltar en forma simultánea con 3 de tiempo ahorrado Para que en las manganas a pie nuevamente el campeón del Estado Hidalgo del completo Jaime Michel Velázquez Acierte Mangana de 23 puntos con 2 de tiempo para 25 totales Fue infraccionado con 2 por el segundo tirón y en lo que fueron las de a caballo Raúl Osornio Acierta la primaria de 10 de 14 de floreo para 24 puntos Y en la tercera oportunidad rematando de espaldas hacia la barda Base de 14, 14 de floreo para 28, 2 de tiempo 54 totales Esta agrupación se encuentra en el lugar número 5 con 323.25 Los tres regalos B de Cancún Quintana Roo se encuentran en el tercer lugar de la general con 340.5 Hasta este momento con lugar dentro de la gran final porque recordemos que únicamente pasan 4 agrupaciones Juan Villaseñor extrañamente en esta ocasión no tiene adicionales en el momento de punta Pero si se lleva 1 por alagartarse al momento de presentar el freno 2 del derecho, 2 del izquierdo, 4 del medio derecho y 4 del medio izquierdo para 28 3 de infracción, rabiar, gorbetear y abrir el hocico Se queda con 25 puntos la participación en la cala de caballo de los tres regalos B de Cancún Quintana Roo Y Jesús Soltero ya en lo que fue el pieladero se dispone a ejecutar esta difícil suerte Y había sido infraccionado con 2 en la segunda oportunidad Y en esta su tercera, reventando la lazada, 0-2 Antonio El Canelo Orozco, el campeón individual en el coleadero La primera de 12.2 de distancia para 14 En la segunda nuevamente rapidísimo de arcionar Voltea a ver el toro abanicándolo 12.1 de distancia, 13 puntos Y cerrando brillantemente con media derecha de 10.2 de distancia para 12 unidades Y de ahí los 39 con los que se convierte en campeón individual en el coleadero Luis Miguel Basurto, el famosísimo Sol de Nopala Realiza el lazo de cabeza de 27 Y del piel de ruedo con 23 unidades Antonio Orozco, tras acumular 12 de floreo y uno de la oportunidad Los 23 referidos Vámonos a lo que es el jineteo Yegua Lázaro Márquez, experimentadísimo jinete Obtiene base de 14 Dos del pretal de Gaza, quita de berijero para 17 totales Y en las de a pie Toño Paredes nos presenta la primera oportunidad Como es una costumbre en Toño Disponiéndose a ejecutar el tirón del horcado A la base de 10 Agrega 14 de floreo Implementando resortes contra girados Y en el mismo sentido de la reata Resorte sencillo, dos pasadas Remata de rodada para acertar la mangana en los cuartos delanteros Y derribar con el tirón del horcado De 3 adicionales para 27 puntos La siguiente oportunidad la remata de contra rodada Sin embargo, observe lo que le sucede a Toño Acierta la mangana Al momento de ejecutar el tirón del horcado Cruza las piernas La Yegua lo voltea Le quita el sombrero 5 de infracción Pero 20 con 3 de tiempo 50 totales El Sol de Nopala Acierta la primera Rematando de máscara de 23 puntos En la segunda oportunidad De espaldas a la barda Con 12 de floreo Calificando para 26 y 2 de tiempo 51 totales Y ya acumulaban hasta ese momento 277 tantos Esta agrupación Que como les comentamos Se encuentra en el tercer lugar De la general Con 340 puntos Ya que esta charreada La culminaron En 277 bonos El momento en que Luis Miguel acierta la mangana Derriba la yegua Y faltaría aún El paso de la muerte De Lázaro Márquez Sin embargo También al mejor cazador Se le va la liebre La yegua Le responde Con reparos Lo derriba Y califica Para hacer unidades Afortunadamente Sin consecuencias Y en el octavo lugar De esta fase Con 278 puntos Ocupando la posición 9 de la general Con 296 Tenemos a los Multicampeones Del estado de Hidalgo Los charros de Huichapan Que actualmente Ostentan la corona De ese charrísimo estado Iniciaron con la cala de caballo En Napoleón Reséndiz Magaña Calificada de 33 puntos En 3 tiempos Recorriendo 16 metros En el rectángulo de cala Este precioso ejemplar Que lo vimos En el caladero De la nacional de charros Con la base de 15 Una adicional Por alagartarse 10 de la punta 2 del derecho 2 del izquierdo 3 del medio derecho 3 del medio izquierdo Con 3 de infracción 33 totales Y Uriel Flores En el coleadero Derribaría para media derecha De 10 con 1 de distancia Para 11 puntos En tanto que Napo Reséndiz Nuevamente se convierte En el mejor coleador Con 34 unidades En sus 3 oportunidades Joaquín Peña Valenzuela Es el encargado De lanzar la cabeza del toro A toro y caballo Corriendo de 28 puntos Y el campeón individual Empatado del Pial de Ruedo Es nada más Ni nada menos Que Uriel Flores A la base de 10 Logra agregarle 15 de floreo 2 del remate De contra Berigero 1 de la oportunidad 2 por soltar En forma simultánea Con el cabecero Y 2 de tiempo 32 totales Y otro campeón individual En las filas De los charros de Huichapan Ahora en el jineteo De Yegua Benjamín Martínez Con base de 18 3 del pretal de Gaza Quinta de pretales Tanto Berigero Como natural La manera de bajarse Y uno de tiempo Para 25 totales Uriel Flores Con escasa fortuna En las de a pie Únicamente Acierta la primera De 25 puntos Para que Francisco Estrada Reséndiz Acierte la primera oportunidad En las de a caballo Rematada de Máscara Con base de 10 Sin embargo Fue infraccionado Con 8 puntos Y a la postre La mangana Le fue calificada Con 12 unidades En su tercera ejecución También es infraccionado Con 4 puntos Pero la mangana Le cuenta 21 Con uno de tiempo Para 34 totales Y de ahí Los 278 Que lograron Al término De la competencia La José Eduardo Ochoa Reyes De nuestro amigo Cuauhtémoc Ochoa A pesar de que no tuvo Toda la suerte consigo Ya que culminaron En la posición Número 7 Con 292 puntos Mantienen El liderato general Con 367 puntos 50 Iniciaron Con la cala de caballo De Roberto Suárez Que se lleva 2 del derecho 2 del izquierdo 4 del medio derecho Y 4 del medio izquierdo Para 27 Con 2 de infracción 25 totales Y en el coleadero Se convirtieron En el mejor equipo Coleando Con 82 unidades Donde la tercia De coleadores Integrada por Roberto Suárez Quien coleó Para 21 puntos En sus 3 oportunidades Tavio Suárez Quien en esta ocasión Derribó 12 con 1 de distancia Para 13 puntos Aportando 23 en las 3 ejecuciones Y como mejor Coleador Con 38 puntos Tenemos A Fernando Sánchez Quien en su segunda Derribó De 12 con 1 de distancia De momento En las manganas En las manganas A pie Fernando Sánchez Acierta la primera oportunidad Con base de 10 12 de floreo Y uno del cuadril Al rematar de Bigotona Para 23 puntos Se gira alrededor del cuadril Pero no se le adiciona Ya que suelta la totalidad Del mazo De las vueltas excedentes Lo mismo realiza En la tercera oportunidad Mangana de contra Bigotona Encontrada Le vale 24 con 2 de tiempo Para 49 totales Y Octavio Suárez Le cumple a la agrupación Con 20 En la primera de las de a caballo Para así finalizar la competencia En 292 puntos Y los líderes En la tabla general Rumbo al Nacional Zacatecas 2018 Por el Estado de México Rancho El Edén Se ubicaron con 301 puntos En la posición número 6 De esta fase Lo que nos habla De la enorme calidad De este circuito Y en esta ocasión Gustavo Villeda Acierta la cala De 23 puntos Pese a no obtener Adicionales en la punta Se lleva 2 del derecho 2 del izquierdo 3 del medio derecho Y 3 del medio izquierdo Para 25 con 2 de infracción Y el charro torero Omar Huerta Sigue haciendo de las suyas En los piales Mete el primero De 18 con 1 de canilla Para 19 A segunda con pial De idéntica puntuación Omar le mide Perfecto el tranco A la yegua Y acierta el pial De 19 tantos Para 38 De 2 piales consumados El mejor coleador En esta ocasión Fue Rodrigo Blancas A quien tenemos Redondeando de 12 Con un adicional De la distancia A los trabajos Que le da el toro Sin embargo Aprieta la mano Y lo hace girar Sobre el lomo En la terna Obtuvieron 60 bonos Donde Miguel Ángel Polo Espinosa Lanzando perfecto A toro y caballo Corriendo De 31 Y del pial de ruedo Lo realiza Miguel Becerril Calificado en esta ocasión De 29 unidades Vamos a ver Lo que fue la participación De Francisco Reveles En la suerte reina De la charrería La primera oportunidad La remata De Bigotona Con base de 10 Pero 12 de floreo Acierta perfecto Se lleva la reata Al cuadril Y aporta 23 De la primera mangana Consumada Ya que en la tercera Acierta mangana De 19 Fue infraccionado Con 4 puntos Por rebasar La línea De los 4 metros Con 2 de tiempo 44 totales Y ya sumaban 254 A los cuales Miguel Ángel Polo Espinosa Sumaría 25 más De esta mangana A caballo Para dar por terminada Su participación En este circuito Centro Bajío En la cuarta fase Con el paso De la muerte De Israel Quintanar Calificado De 22 unidades Y de ahí Los 301 Con los que culminaron Su participación En esta charrea Y los bravos De Azuela Categoría Triple A Donde milita El presidente De este circuito Hacen buenos Los pronósticos En el pialadero A través de Memo Salinas Con pial de 18 Con 2 de madera Para 20 puntos Y es precisamente Ricardo Azuela De quien les hablábamos Hace un momento Quien se convirtió En el mejor Coleador De los bravos De Azuela Con 36 puntos La primera De 10 Con 2 de distancia Para 12 puntos Y con las dificultades Que les presentó Su caballo Al momento de salir Alcanza Al toro Se arciona Rápidamente Y redondea De 12 unidades Siendo el mejor De la agrupación Y tenemos Al campeón Individual empatado En cuanto al lazo De cabeza Se refiere Ahora con Memo Salinas A la base De 10 Logra agregar En esta ocasión 15 de floreo Excelso La manifestación En los movimientos De Memo Salinas Resorte Que incluye La cabeza Del caballo Lazando el movimiento Se lleva Se lleva En esta ocasión Los 32 Referidos Y del pial De ruedo Francisco Vásquez Lo totalizaría De 31 puntos Y vamos a ver Lo que fue Las manganas A pie De Ricardo Azuela Presenta la primera Con base De 10 13 de floreo Es infraccionado Con 2 puntos Pero la mangana Cuenta 21 unidades En el casillero Correspondientes Para que en la tercera Ejecución La mangana Le valga 20 unidades Con 3 de tiempo Para 44 totales 2.36 Se acumulaban Hasta ese momento Y con las 3 oportunidades Con las cuales Se cubrió de gloria Guillermo Salinas Se convirtió En el campeón Individual De lo que fueron Las de a caballo La primera De 21 unidades Que ya les presentamos A todos ustedes Y en esta La segunda Que remataría De espaldas A la barda Con base de 14 Lo tenemos acumulando 11 adicionales Al floreo Pasando la reata Por enfrente Ejecutando Resorte Contra girado Resorte sencillo El momento preciso En que manda Las reatas A las tablas Recogen los cuartos Delanteros Y derriba La yegua Para 25 puntos Y se cubre de gloria Con la tercera Oportunidad De 12 con 11 De floreo Al rematar De bigotona 23 puntos Con uno de tiempo 70 totales El eje motor De esta agrupación Ya que en 3 faenas Acumuló 122 unidades Francisco Ramírez Trata de ejecutar El paso de la muerte Lamentablemente No lo logra La yegua Lo derriba Y ellos se encuentran En la general En la posición Número 8 Con 298.5 Y otro equipo Mexiquense Nos referimos A Rancho La Cañada De la familia Guzmán Obtuvieron El cuarto lugar En esta fase Con 308 puntos Peniciando Con este Pialazo De Valdo López Calificado De 23 puntos Y a segunda Base de 18 2 de madera 2 de distancia Y uno Por traer Las vueltas Excedentes En la mano Para 23 unidades Con 46 totales Alexis Trejo Coleo Para 37 puntos Aquí redondeando De 12 Con 2 de distancia Para 14 unidades Y la mejor terna En la categoría Triple A Acumulando 64 puntos Rigo Sosa Con el lazo De cabeza De 32 Base de 10 15 de floreo Soltó En forma simultánea Se lleva Lo que es La primera oportunidad Y 3 de tiempo Para 32 totales De la misma manera Alexis Trejo Él obtuvo 14 de floreo Remató De contraverigero Uno de la oportunidad Y dos por soltar En forma simultánea Con los 3 de tiempo Le reditúan Los 32 totales Y ya acumulaban 183 Para Rancho La Cañada Hasta ese momento Y Rigo Sosa Continuó Con su gran labor Ahora con una mangana Pie de 10 14 de floreo Y uno del cuadril Para 25 Con 3 de tiempo 28 totales Pero aún faltaba El espectáculo De Alexis Trejo Que ha logrado En múltiples ocasiones El campeonato Del charro completo En el Estado de México Y ahora Con mangana caballo De 22 unidades La segunda oportunidad Que suelta Con una base de 14 Ya que como veremos Rematará De espaldas Hacia la barda Acumula 12 de floreo Mangana cara Como las que nos tiene Acostumbrados Alexis Presenta Esta oportunidad Sus compañeros de tren En forma oportuna La yegua Resorte contra girado Resorte sencillo Voltea a ver El tranco de la yegua Recoge en los cuartos Delanteros Mangana Calificada de 24 Ya que fue infraccionado Con dos puntos Por un segundo tirón Y en la tercera Con la cual Se cubre de gloria A pesar de que fue Infraccionado Con seis puntos La mangana Le cuenta 18 unidades Con uno de tiempo Para 65 totales Y de ahí Los 308 Que lograron Al término De la competencia De la competencia De la competencia Al término De la competencia De la competencia Gracias.